Hoy desde la Alianza Educativa les queremos mandar un mensaje a todos. Queremos desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo a todas las personas del equipo de Alianza. Todas las personas que hacen parte del consejo directivo, rectores, coordinadores, profesores, además de todos los estudiantes que hacen parte de la Alianza Educativa. Personas ejemplares, estudiantes los cuales serán clave para el futuro de nuestro país. ¡Feliz Navidad!